Espera, espera por favor, no te vayas, no te vayas por favor. Dios te dice hoy a través de su palabra en el libro de Hechos 4, 12, dice Y en ninguno, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, cuenta la historia, cuenta la historia de que Jesús vino una vez a tierra de Jerusalén. Se montó en una asna, nació en un pesebre, vivió en tierra. Tenía que hacerse, Dios tenía que hacerse hombre, por ti y por mí. Y en esta historia quiero hacer una comparación. Si a ti te colocan unas cuantas cantidades de peso encima, ¿cuánto caminarías? ¿Te sentirías cansado o no te sentirías cansado? Si yo cargo a mi sobrino que pesa más de 32 kilos por kilómetros, yo me sentiría cansado. Si alguien me pellizca o me da un golpe, me dolería. Claro que sí, soy un ser humano. Es más, me pondría bravo. Si alguien me da una cachetada. Toma, que te lo mereces. Si alguien me da una cachetada, yo creo que yo me pondría bravo. A Jesús lo escupieron. A Jesús lo abofetearon. A Jesús lo maltrataron. A Jesús le pegaron. A Jesús le dieron como un látigo en su cuerpo, en su piel. ¿Y sabes qué dijo? Nata. A Jesús, sin tener ningún robo, ningún acto ilícito, lo llevaron a una cruz y lo crucificaron por ti y por mí. Y ¿sabes cuál fue la palabra de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando se cruzó el cielo negro y todo negro, llegó uno y dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Después para qué? ¿Sabes por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí. Y ¿sabes? Él es el que te da la salvación. Él es el que te salva de todos tus pecados. No es el hombre. El hombre, no pongas la mirada en el hombre. Nosotros los hombres somos imperfectos. Yo, yo soy imperfecto. Todos somos imperfectos. El único ser perfecto se llama Jesús de Nazaret. Y te lo presento hoy. ¿Sabes? Deberíamos aceptar a Cristo. Levantar nuestra mano y decir, Señor, te acepte mi corazón como mi único y suficiente salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borré jamás. Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga. Dios te guarde. Compártelo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.